los procesos en el segundo hogar y su teléfono y en la comisaría si se llama un mosovo el negocio no a los ciudadanos el mundo a una copa de alber aquí en la zona de la zona como la de cadena al psqs cada vez que recargas 10 vale a ver subete al mural de este... diferente ¿como? al mural, al de los 3 subete en la caja a ver si entramos más de uno un instante de escopeta, no, no me entran más no, la munición de escopeta es la cual de caja mierda ah, genial la de espaldas a mi y me da ayo mira a ver, intento subirte lo van a meter, creo que lo van a meter en el próximo parche ah, si tio, no se puede pues ahora que hacemos chicos somos 4 tenemos 2 camiones si, y el otro donde esta? al lado de la granja si, el vuestro, y el otro? el bugueado, ¿no? ¿como? el bugueado, que todo has volcado, ¿no? si, si osea, solo hay uno osea, ese es lo que toca, ¿no? apatito voy yo, chavales, no os preocupéis no, vamos a matar todo matar todo, porque si no, ya gracias como queráis, no me da igual te he acostumbrado a ir a matar a todas partes ya y cambio la mochila reja ven, una polla, ven, ok oigo zombie eso si, te cambio yo aquí el zombie de mierda te cambio la chaquita ¿como? pero, tío, no que esto es rencorda, tío es el puto rencorda, tío es el puto rencorda, tío por eso yo llevo una práctica al sol, tío son bonos no, de hecho, me lo que voy a decir es más ligero bote de pintura aquí verde ¿ahí lo quieres? una CR-75 ¿en serio? CR-75 no, no, no CR-75 ¿Puedo decir una cosa? ¿un cargador o una CR-75? CR, pistola por culo que la tengo yo aquí puta, míralo como corre míralo jajaja que perras es que te pico la cabeza pero que hacéis yo estoy esperando a que vosotros terminéis del loot te llevo, me llevo una esta garro ah, ¿llevas a Ruff? si ah, bueno, pero da igual ahora solo te deja energizar la carne hay que cazar un bicho, eh un blaze 95 ¿la pistola? la CR lo difícil es que salga un cargador de CR-75, tío entonces, ¿cómo se lo va por culo? venga, vano quedamos al camión y ahí elegimos locador, chicos vale, vale, ya vamos al barrio voy a entrar a la casa esta amarilla que aquí solo hay una cosita grita, coño gracias uuu, luís cereales cereales leeeeee anul que domino tienes tienes esto rags de estas compresa tiene compresa haz clic haz clic haz clic no, te voy a haber hecho clic no, si estaba haciendo clic si con esto no te vale ya, ya, por eso, pero malo un huevo, tío ¿alguien necesita un cuchillo? no, eh, teniente, déjame ver unas rags rags de estas ¿la G? rags, tío, ¿cómo se llaman? tío, a la venda si, las vendas malas va a hacer, va a hacerme uno vera dejame uno solo una, una gracias eh puta madre mía a que bien he dejado el zone bien cerrado la casa, tío me encanta dejar el zone bien cerrado a mi también, no suelo dejar pa ser bien voy a ir ¿habéis visto que un mastercaster soy chaval? Ahora nos hacemos una hogarita. Que perro eres. Creo que tengo yo... No, no quiero, no quiero. Hola. Ahora nos sentamos a la hoguera y cantamos canciones. Hola. Hola. Típatala. Eso, coño, que no me salía. Joder, no hay entonces de malla rota, me quedo con la puta. ¿Está rota? Tienes algo de comida. No, tío, hay que cazar un bicho o algo, tío. Joder, lutea el pueblo, me cago un dios. Yo tengo comida para mí, tío. Lo suficiente para que eso exista. ¿Pero qué pasa? ¿Los zombies que se multiplican aquí o qué? ¿Quién es tú? Coño. El de la maillete, ¿eh? Que llevo un musen. Eh. Toma, para ti. Madre mía. Más zombies, tío. ¿Esto qué es? Pues, pues, te dejaba el rollo, tío. Te dejaba el rollo, tío. Te dejaba la cánzula, eh. Espera, eh... Musen. ¿Qué le sigue a falta de comida? Eh, al de... Esta roja. Al de la droga roja. ¡Hala! ¡Dios mío! Te ha dado lo mejor, chaval. Aquí, llevo comida, en mi culito. Cuatro. Cuatro zombies, tío, me han aparecido, colega. Joder, tío. Eres popular entre ellas. Tienes 8.62 del... Del 39. Para nada. Munición de mod sin poder ir, pero munición de esa. Supera. Lo que sí tengo es... Una cajita de escopete. ¿Qué le valga? Tú. La. La mía sí tiene bala. Bala. Todos con pistola. Mira la mía, qué mona es, tío. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Como le deja el disparote, me pega a un tiraco, eh. ¿Qué lleva ahí? Una 1.900. Espabila. No, no, no. Me partes el casco, tío. Me pego, ¿no? Jojo. 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 Quid campuses. He, 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 he. Que te comienzo. Yo le meto una palaza al zombie. Pobre zombi. Paliza ahí también. Tú, tú, te rompes la ropa, tío, venga. En voceando te voy a matar. Yo te lo advierto, soy King Bossy, eh. Te voy a hacer poro, eh. Hijo de puto, se ha puesto puño americanos. No, soy el esposo. No te voy a pegar, te voy a canear, eh. No te vas con el camión. No te vas con el camión. No te vas con el camión. No te vas con el motor. No, 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 no. Tiri Pila, ¿de abajo en el camión? Te voy yo a pegar, oye, te lo advierto. Yo voceando, hay muy pocos que me ganan voceando, eh. por ciento el teléfono solo pero te parece que es típico un poquito está triste el tripe el título que se ha ido oye una cosa el camión sabe que dan mucho caso lo podríamos levantar oye pero arriba en la por eso dónde ha ido arriba donde está el ahora sí lo diré dónde está el qué espérate a ver si me sale el nombre el del del el chatarra pero el chatarra dónde está tío no lo veo desde aquí no es el camión parado no en línea recta es donde estáis vosotros ah dónde están los postes vamos allá un clip de 5 un clip de 5 balas del del mossi power en 1000 aunque tenga falta de comida la leche le gusta a este la leche le gusta a este el teniente la leche de mi palo te ha puesto triste en un momento eh le ha dado el cat y no vea el otro día me peleé contra me peleé contra el cudel y zeneke a puñetazo y al cudel lo da inconsciente claro lo que me moló es la de zeneke me digo hostia tu que que dos que dos pagos me persiguen uno con el h y uno con una escopeta y dice ven para mí ven para mí y no vale soy el primero voy sin camiseta y dice le es feo le es feo pum y estoy con la escopeta y me da a mi a mi hijo sabes lo que me hizo sabes lo que me hizo sabes lo que me hizo a mi hijo me llama para que entre de partida entró en partida y nosotros habiamos desconectado juntos pues conforme entro desconectado coge y escucho unos pasos corriendo hacia mi y se escucha pum 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 y me pego dos tiros con la escopeta me mataron hijo puta con el susto y un punto este de x3 y acabamos con toda la gente del servidor y a ver después de lo que hago a encontrar nos encontramos a todos madre mía el trato petao eh encontró unos porteros 22 un saludo y no nos chica de ver la fama chiquita y se te ha hecho por el detrás me ha comido menos celeste un segundo pues en cuanto la sierra y me la llevo me cierro no me la llevo que te lo digo me ha robado los cereales cabrón no me lo dije no no pero no 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 no